He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tengo que mantener mi balance Pero I still fall Pero ahora fall so hard Right into your water, sweaty boy Right inside your baby And it's so warm Yeah, yeah, yeah Love without a call Please meet up inside my own bar Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, boy But you gotta promise Prométame, papi Promise you hold me Oh, touch me Love me Way past forever Yo tan joven parezco del corazón Y cuenta amor Sufriría mil años Y con mucho honor Oh, I try to keep covering my chest He's pounding Try to say, but it feels like I'm down All I come for is love Oh, baby Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo I give you my heart, boy But you gotta promise Prométame, papi Promise you hold me Oh, touch me Love me Way past forever Temo que me dejes en el abandono Tú eres mi oxígeno Y todo Y todo But I realize that It's written a race When the finish line is you Pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I give you my heart, boy But you gotta promise Prométame, papi Promise you hold me Touch me Love me Way past forever